Y lógicamente un pequeño giro de los acontecimientos ha venido también precisamente de la mano de Arda Guller porque a pesar de que comentaban por ayer o ayer que el jugador lo tenía muy complicado para hacer su debut frente al Mallorca el próximo 3 de enero, lo cierto, lo que sí comentaban es que el jugador, sin embargo, podría entrar en la convocatoria. Una convocatoria que yo entiendo conoceremos el día 2 aproximadamente que es el próximo martes, ¿vale? Entonces, seguramente a lo mejor Ancelotti le quiere ya meter en dinámica porque frente a la arandina, que me parece, si no me equivoco, es el día 6, el día 6 de enero, bueno, pues entonces estará, ¿vale? Estará jugando y tal y cual. Entonces, seguramente Ancelotti le quiere ir metiendo ya en dinámica y que vaya convocado, como aquel famoso partido en el que efectivamente fue convocado y luego nos enteramos de que estaba lesionado, ¿vale? Y que la cosa era, fíjate que estábamos todos pidiéndole a Ancelotti, joder, sácalo, dale unos minutos, no hay razón para no darle con quién fue, con Osasuna, no recuerdo bien, Osasuna o alguno de estos. Bueno, el caso es que al final pues no le dio minutos porque estaba lesionado, entonces yo no sé si ahora Ancelotti va a hacer lo mismo, pero a lo mejor entiende que es una buena idea el meterle precisamente en dinámica por eso. A lo mejor entiende que es una buena idea que el jugador esté con el equipo para que ya sepa lo que se le viene, porque el jugador está completamente recuperado. O sea, no hay, algunos decían, no es que no va a haber minutos frente al Mallorca, es probable que no juegue contra el Mallorca, pero que no juegue contra el Mallorca no quiere decir que no vaya convocado. Entonces ya es una cuestión de tiempo, Tomás Gonzalo Martín sabéis que cree o que está casi convencido de que Arda Guller puede tener minutos precisamente frente a la Arandina o incluso llegó a decir que no le extrañaría que fuera titular. Y bueno, pues en ese sentido tenemos que alegrarnos todos porque ya quedamos poco, si es que realmente no son días, o sea, son seis días. La semana que viene estaría debutando ya con la capital Real Madrid y el tipo tiene toda la carrera del mundo por delante. Entonces a partir de aquí yo sinceramente creo que el jugador hace muy bien, o mejor dicho el entrenador lo hace muy bien en reservarlo, en mantener un poco el misterio, a ver si sí, a ver si no y tal y cual. Pero bueno, que tampoco es una cosa que nos vaya a la vida en ello, ¿vale? Si viene y debuta, oye, genial. Lo que queremos ver es que tiene una calidad espectacular y que lo hace muy bien, ya está. Y luego además no podía evitar dar este mensaje o compartir esta noticia que viene de Cristiano Ronaldo, que es un poco todo lo contrario que Karim Benzema. Porque Cristiano Ronaldo todavía tuvo tiempo de marcar otro gol ayer, su gol número 54 en este año. Y automáticamente dejó este mensaje para haters en el que decía yo diré cuándo ha terminado. Prácticamente todo el mundo ha estado ahora haciendo y dando por saco que si 53 goles en Arabia, que eso no es para tanto, que no sé qué, tal y cual. Pero él dice yo diré cuándo haya terminado, ¿vale? O sea, cuando todavía está en un proceso, en una forma física que le permite toda esta maravilla, que le permite hacer 50.000 millones de goles, que le permite seguir rindiendo, pero sobre todo que le permite seguir disfrutando al fútbol, ¿me entendéis? Sinceramente creo que es ahora mismo lo que más le importe, lo que más le interesa. Tiene ya pasta para aburrir. Ha solucionado la vida a sus hijos y a 20 generaciones. O sea, realmente vosotros creéis que Cristiano Ronaldo es alguien, ¿vale? Es alguien que se preocupa por cuánto pueda ganar de dinero. No. Él ahora mismo lo único que quiere es disfrutar del fútbol. Lo quiso hacer con el Manchester United también. Pero en el United resultó que había un entrenador horrible, que además sigue adelante al día de hoy, que el Manchester United sigue hundiéndose todavía más, que es un auténtico desastre, es un auténtico descalabro, y resulta que la culpa no la tenía Cristiano Ronaldo. Claro que no. La culpa estaba en el banquillo. La culpa es de Ten Hag. La culpa la tiene el entrenador actual del United. Y sin embargo, él quiso disfrutar, quiso devolverle al Manchester todo, absolutamente todo lo que le había dado como futbolista, y no le dejaron. O sea, con el Manchester se convirtió, si no recuerdo mal, en el máximo goleador, y le pusieron a él de culpable. O sea, es que ahora lo miras y dices, pero ¿a quién tienes que haya sustituido a Cristiano? Pedazo de guardiola de mercadillo, como llamo yo a Eric Ten Hag. O sea, ¿a quién tienes que haya sustituido a Cristiano? A nadie. A nadie. O sea, el inútil eres tú. Entonces, Cristiano, yo me alegro mucho que le vaya, y todo lo bien que le vaya, me alegro todavía más. Así que ojalá que le vaya todavía mejor en 2024, y que siga delitándonos y dando por saco a sus haters, que es básicamente lo que más les molesta. Y luego del otro caso que tenemos que hablar, porque es grave además, es el de Karim Benzema. Lo de Benzema es algo que no hubiera ocurrido jamás. Todos sabemos que después de salir del Real Madrid, lo que hablamos, hace mucho frío fuera del Real Madrid, la vida es dura, tal y cual. Pero claro, hasta el punto de que el tipo pierde un partido frente al equipo de Cristiano Ronaldo, y automáticamente cierra sus cuentas sociales, sus redes sociales, y automáticamente desaparece de Yedda, ¿vale? De la ciudad árabe donde estaba instalado, es como para decir, pero bueno, este tío que le ha pasado, está desaparecido, ¿eh? Está desaparecido, nadie sabe dónde está. No fue al entrenamiento del jueves y el viernes, ¿vale? Justo después de la derrota frente al equipo de Cristiano. No jugó el último partido y no sabe nadie dónde anda. A mí Edu Cornago me comentó, él se fue a Arabia, ¿vale? Edu Cornago estuvo en Arabia, estuvo viendo un poquito el tema del fútbol árabe y tal y cual, y resulta que estuvo con Benzema. Estuvo con Benzema, le estuvo entrevistando y dice que está en un hotel. Y dice que tiene toda una planta entera del hotel para él. Pero claro, al estar en un hotel y no estar en una casa, dices, pues si estaba en un hotel, lo mismo ha recogido y se ha pirado. Entonces, hay algunos, he visto un tuit de Andrés en Rubia que le anima a volver a casa, a casa se refiere a Olympique, a Francia. Yo personalmente no lo sé qué puede pasar con él, pero desde luego Benzema es un tío que es muy escurrilizo, o sea, es un tipo que tampoco hacía mucho vestuario en el Real Madrid, un poco ahí a su bola, tal y cual, un crack, un genio, por supuesto, pero un poco siempre a su bola, un poco apartado del mundo, tal cual. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a ver qué hace Benzema, vamos a ver dónde aparece, vamos a ver cuál es su idea, vamos a ver si es que se quiere retirar del fútbol. Algunos dicen, no es que parece que ha perdido las ganas de jugar al fútbol y tal y cual. Chicos, no lo sé, ¿vale? Esto, no sé, es una mentalidad muy hermética, muy cerrada. Él sabrá lo que hace, se supone que allí en Arabia iba a estar súper guay, súper cool porque era su cultura árabe, no sé qué, tal y cual, pues le ha durado, pues ya lo habéis visto lo que le ha durado, prácticamente nada. Así que, bueno, vamos a ver dónde reaparece Benzema, si es que efectivamente tiene idea de volver al fútbol francés o hacer alguna otra cosa en su carrera o directamente retirarse y darse de baja del mundo, como se suele decir. Y, por supuesto, no podía irme sin mencionar el aspecto que probablemente más me emociona de esta nueva Superliga, porque es un compromiso que Ben Reijal anunció ayer precisamente porque los fondos de inversión, el dinero que está detrás de la Superliga, no viene, no procede en ningún caso ni de los Emiratos Árabes, ni de Arabia Saudí, ni de absolutamente nadie más. Procede única y exclusivamente de fondos estadounidenses y europeos, lo que quiere decir que no va a haber petrodólares en esta Superliga. Estoy mirando exactamente aquí porque quiero justo encontrar el párrafo donde está, precisamente para que veáis como Florentino Pérez, que entiende que el fútbol es europeo y no podemos dejarnos comer la tostada. O sea, no se trata de una guerra contra otra civilización o contra otra cultura ni tonterías de estas, ¿vale? Se trata simplemente de reconfirmar que el deporte rey y el fútbol es europeo y que esta competición tiene que ser 100% europea, sobre todo para no generar balances o desequilibrios precisamente en las cuentas o en los estados financieros de los clubes. Es decir, como ocurre actualmente, donde el City, el otro, el otro, tienen dinero infinito y pueden fichar lo que les dé la gana. No tiene que ser solidario y equilibrado. Y como bien dice aquí, el propio Ben Reinhardt, CEO de A22, ha desmentido en varias entrevistas que exista algún vínculo con empresas saudíes o de cualquier otro país árabe. Absolutamente todos los fondos y los 15.000 millones de euros vienen y proceden esencialmente de Europa y de Estados Unidos. O sea, no hay absolutamente ni un solo petrodólar en la Superliga, que no es que nos queramos llevar mal con los países árabes ni nada de esto, es simplemente que ellos tienen su movida, nosotros tenemos la nuestra, pero no tenemos por qué aceptar dinero de fuera, que luego genera desequilibrios que se traducen en el terreno de juego, porque lógicamente das la brecha gigante que hay entre determinados clubes y el resto, incluso el propio Real Madrid, creo que es absolutamente gigantesca. Luego nos vamos a dejar un poco de los grandes titulares para acudir a un jugador que está destrozado. Es un jugador del Real Madrid al que, si podéis, por favor, darle cariño. Se trata de David Alaba. Resulta que David Alaba dejó ayer un mensaje bastante triste en sus redes sociales diciendo que, aparte con una foto que ya de alguna manera tiene que entender que el muchacho no lo tiene que estar pasando nada bien. Comentaba por aquí, en un mensaje en inglés, me ha tomado bastante tiempo procesar lo que ocurrió la semana pasada. Obviamente, él se pierde la temporada, se pierde la Eurocopa, se pierde la mejor parte, de hecho, de la temporada, fases finales de Champions, etcétera, etcétera, ¿vale? He enfrentado muchos desafíos en mi carrera, pero este probable sea el más duro. Sin embargo, no voy a aceptar este desafío, o bueno, no voy a derrotarme o a rendirme ante este desafío y lo enfrentaré con la cabeza arriba, por supuesto, y para alcanzar la cima de la montaña. Bueno, pues agradecimientos, thank you to my teammates, a todos los compañeros de Herrera Madrid, amigos, familia, a todo el mundo por el amor y el apoyo. Pero la verdad es que tiene que ser tremendamente duro. Cuando vemos a todos estos jugadores volver de lesiones de este tipo, de cruzados, de meniscos, de rollos, por lo visto, por cierto, comentaba Ramón Álvarez de Mon, que también tenía afectada parte del evento cruzado, menisco y un montón de jodidas historias, pues, lógicamente, dices tú, ah, bueno, ya ha vuelto, ya está aquí, pero el proceso, el absoluto túnel por el que se meten los futbolistas cuando tienen una lesión de este tipo, solos en casa, sabiendo que le pueden comer la tostada, que le pueden quitar el puesto, no es nada agradable. O sea, yo ya digo que para mí, mi admiración total a todos aquellos que caen lesionados, que se recuperan, que vuelven al top de la montaña, es absolutamente increíble. O sea, yo personalmente creo que es algo nunca visto y que tiene una entereza espectacular. Así que, ¿qué vamos a decir? Pues que todo el apoyo a David Alaba, que se recupere prontísimo y que, por supuesto, esté ahí para siempre. O sea, que le dure todo lo que le tenga que durar y que se retire por motivos futbolísticos, pero no de esta índole. Luego, he titulado este vídeo bombazo desactivado, porque efectivamente, de haber ocurrido, habría sido un auténtico bombazo. Sin embargo, alguien se encargó de desactivarlo antes de que ocurriera. Bueno, esto es información de marca, que a mí me ha sorprendido, sobre todo porque el timing no es el habitual, no es una noticia que te pudieras sospechar que puede ocurrir en este mercado y es precisamente porque es algo que ocurrió cuando Thibaut Courtois se lesionó. Resulta que Keylor Navas, a través de su agente supongo, se ofreció al Real Madrid para volver con la lesión de Keylor Navas. Así que, bueno, pues de alguna manera estuvieron ahí valorando tal y cual y finalmente alguien hizo la llamada al equipo blanco, pero desde el equipo blanco automáticamente se rechazó. Lo cierto es que Keylor Navas dejó un muy buen sabor de boca en el Real Madrid, pero alguien entendió que ya no es portero para volver. Lo que hablamos, el Real Madrid, digamos que no ejecuta retornos, no lleva a cabo procesos o capítulos sentimentalistas en los que vuelve el portero de las tres Champions o vuelve el defensa Rafa Banan o vuelve Cristiano. No, eso el Real Madrid, una vez que sales, la puerta está cerrada para siempre y se acabó la historia. Es una pena, pero ese sí, de alguna manera es la vida en sí misma. Entonces, el cariño siempre estará Keylor Navas, por lo menos por mi parte. Para mí Keylor siempre se ha recordado como el portero de las tres Champions, un pedazo de crack fundamental en esa ejecución de ese hito histórico de las tres Champions, pero efectivamente pues el Real Madrid, bueno, no es la política que haya establecido. A mí la verdad es que, bueno, no entiendo si puede ser bueno o malo a nivel de marketing, tal cual, no sé si puede ser mejor o peor, pero el Real Madrid entiende que no debe dar un paso atrás, que todos los jugadores que salen ya no tienen vuelta atrás y que de alguna manera hay que seguir mirando adelante, hay que seguir el camino y se acabó. Así que, bueno, pues en este sentido yo le deseo siempre y siempre le desearé todo lo mejor a Keylor Navas, pero, bueno, parece que por lo anecdótico quería recogerlo aquí porque al final yo sé que hay muchos madridistas que le dieron un cariño enorme a Keylor. También sale un poco de aquella manera, pero, bueno, en cualquier caso es una historia que no se va a volver a repetir, así que nada, todo el cariño del mundo a Keylor Navas. Y luego también os quería hablar de un jugador que para que veáis la cualidad, o mejor dicho, la calidad física que atesoran estos jugadores del Real Madrid es por Camavinga que ha acortado su plazo de recuperación de 10 semanas a 6, es decir, lo ha bajado hasta prácticamente la mitad porque el tipo, como está constantemente reventándose en el gimnasio a nivel de recuperación, a nivel de fortalecimiento, a nivel funcional, a nivel de absolutamente todo, pues evidentemente este tipo de cosas interesan. ¿Por qué? Pues porque hay que darle todo el crédito del mundo al compromiso que un jugador como Camavinga ha adquirido con el Real Madrid. Es un chaval espectacular, un chaval de bandera, buena gente, un chaval de equipo, que además creo que contribuye al bienestar del vestuario prácticamente todos los días, por lo que tengo entendido, y encima, pues como veis, tenía para 10 semanas y se ha quedado en 6. Esto es de mérito. Esto es de decir, mira, este chaval de verdad me quito el sombrero. Porque al final te das cuenta de que Camavinga es un jugador que al final merece mucho la pena, no solo por la faceta futbolística, que es un pedazo de crack, sino que encima toda la parte humana, toda la parte de compromiso, toda la parte de disciplina, este tío es absoluto crack. ¡Absoluto crack! Entonces, bueno, pues en este sentido, sinceramente, creo que había que darle el crédito que se merece. Camavinga estamos deseando de que reaparezca ya, o sea, como agua de mayo, porque es un tipo que futbolísticamente no tiene ningún igual, no tiene ningún igual la manera en la que saca el balón, el manejo con las piernas, esas piernas largas que tiene que le permiten dar zancadas que le hacen recorrer el campo en cero coma, salir de la defensa, montar el ataque. O sea, este chaval hay que tenerlo ya en el Real Madrid. Entonces, pues yo me alegro que haya cortado los plazos de recuperación, pero este vídeo es para llamar la atención en cuánto ha recortado, porque la genética, el físico, el compromiso... Es que tú puedes tener la genética, pero si no tienes el compromiso, no tienes nada. Entonces, en ese sentido, yo sinceramente me alegro mucho de que efectivamente Camavinga se esté recuperando, se haya recuperado, y que bueno, pues que a partir de ahí sea el jugador y se convierta en el jugador definitivo que todos queremos. Enhorabuena a Camavinga por estar ya con nosotros.